Y el dolor, que no me da A ver, a ver, a ver, a los vistas A ver, a los vistas A ver, a los nuevos nuevos que estamos trabajando en Nueva York Y el dolor, por el dolor Anositos Que sueñen Para recordarla Y tenerla en la memoria Y en quien más descanse Y tenerla en la memoria 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 Y tenerla en la memoria